Saludos terrícolas, en este episodio vamos a estar cubriendo algunas de las preguntas e inquietudes que me dejen en la parte de comentarios se me ocurrió hacer esta especie de Q&A y espero que se prendan y me sigan escribiendo preguntas así seguimos conociéndonos un poquito mejor muchos de los comentarios que recibí en la sección de comentarios me preguntan sobre cómo conseguir estas figuras por ejemplo el EVA01, los EVA son los que más comentarios tienen acerca de dónde los consigo o dónde pueden conseguirlo ustedes y también me preguntan de qué país soy, son dos preguntas que están un poco relacionadas yo soy de Argentina, la respuesta es Buenos Aires, mentira no soy de Buenos Aires si alguno puede adivinar de dónde soy por el acento escríbanlo en la parte de comentarios y en el próximo video vamos a ver quién gana el primero que escriba, el primero que adivine de qué parte de Argentina soy se lleva el premio de aparecer en el nuevo video y bueno yo soy de Argentina y algunos de ustedes son por ejemplo de México, de Colombia, de Perú hay algunas personas que son de España, hay un usuario de España que me preguntaba si estas cosas se conseguían en su país y bueno, obviamente estoy completamente seguro de que sí, pero bueno, quería aclarar eso de dónde era y bueno, decirles también de dónde conseguir estas cosas yo por lo general las consigo en Mercado Libre y la verdad es que al menos a mí es donde me resulta más barato porque en los negocios locales donde se consiguen estas cosas por lo general están más caros que en internet, así que si me pongo a hacer cuentas me resulta más barato conseguirlos por Mercado Libre ustedes se pueden fijar en el precio, o al menos yo recomiendo que se fijen en Amazon.com estos EVAs de esta línea de Revoltek cuestan alrededor de 50 dólares si los encuentran más o menos a buen precio quizás, o tal vez puedan conseguirlos a menos pero hay unos que suelen estar como a 90 dólares y me sorprendió bastante lo mucho que costaban porque estas cosas yo las compré más o menos cuando estaban saliendo alrededor de 2011, 2012 más o menos y me parece que estas cosas no costaban tanto en esa época pero bueno, pueden fijarse en Amazon para tener una referencia otra página donde pueden conseguirla seguramente es en eBay o mejor dicho, pueden fijarse en eBay y en Amazon para tener una idea del precio al cual pueden conseguir estas figuras y ese precio va a estar en dólares lo más probable así que pueden ir a Google y convertir dólares a la moneda de su país otra pregunta viene de David Flores que quiere saber cuándo voy a hacer una review de Zeruel el ángel que combate el EVA en el episodio 19 en la serie y en la segunda película en las películas nuevas de Revealed of Evangelion y el único Zeruel que tengo es el que vino con el EVA 00 que ya vimos en el episodio correspondiente al EVA 00 que ya está en el canal así que si David Flores, ya había olvidado tu nombre, si no viste ese episodio te recomiendo que veas eso porque es el único que tengo hasta ahora que no es un Zeruel completo sino que es parte del ángel para poder recrear la escena con el EVA 00 Evangelion 02 modo bestia, recomienda la figura del Evangelion 02 modo bestia y sí, está bastante buena la figura, conozco, estoy más familiarizado, perdón si escuchan autos pasar por el fondo están pasando muchos, me llamó la atención y va a ser como muy difícil editar un montón de ruidos de autos y repetir la escena cada vez que pase uno así que decidí dejar los ruidos de fondo y espero que no les moleste la figura del EVA 02 modo bestia, conozco la de Bandai sé que Revoltek sacó una y está bastante buena, me gusta mucho pero yo tengo un problema con esas figuras, en la serie uno tenía al Evangelion 01 por ejemplo en modo berserk y al EVA 02 también de vez en cuando y bueno esto representaba un Evangelion fuera de control un Evangelion, o mejor dicho el alma de Yui, el alma de la madre del piloto tomando el control del Evangelion para salvar la vida de su hijo o hija y en las nuevas películas agregaron como demasiadas transformaciones de los EVAs tenemos el modo normal, tenemos un modo berserk digamos, pero también tenemos este modo bestia que es una especie de berserk controlado tenemos el EVA 01 en la versión como awakening o en versión despertar donde las partes que son verdes se vuelven rojas en la armadura del EVA por alguna razón y en la tercera película tenemos incluso otra transformación del EVA de Asuka que parece como si se transformara en una especie de animal con cola y me parece un poco excesivo, me parece que le quita un poco el impacto que tenían los EVAs cuando se transformaban, cuando se volvían berserk y me parece que como que están de más esas transformaciones por eso esas figuras no me llaman tanto la atención sino que prefiero a los EVAs normales o quizás en estado berserk y mejor aún si el EVA normal me permite transformarlo en estado berserk como este EVA que viene con la boca abierta o nos da la posibilidad de combinar la cabeza del EVA 03 con el cuerpo del EVA 01 para convertirlo en un EVA fuera de control y bueno en ese caso sí necesitamos dos figuras pero al menos tenemos dos EVAs separadas que podemos exhibir por su cuenta una consulta que me llamó la atención fue la de Nelson Borques que tiene una mini Revoltek de Solid Snake y me pregunta si, o mejor dicho pregunta en general, no creo, no estoy seguro que me haya preguntado justo a mí solamente porque comentó en mi video pero tiene una articulación dura en su mini Revoltek de Solid Snake y la verdad yo nunca tuve un problema con las articulaciones de Revoltek la única vez que tuve un problema la verdad no tenía que ver con que estuviera, con que no pudiera moverse sino que estaba moviendo la articulación como no debería y la articulación se desarmó las articulaciones de Revoltek tienen como tres partes, tienen como, están, no digo pegadas pero están enganchadas de manera que hagan esto así que tienen esta parte, esta otra y una que las mantiene unidas y yo pude volver a poner las tres partes juntas haciéndoles presión nada más y todo volvió a la normalidad la única solución que yo tengo acerca de las articulaciones que están duras es aplicarles calor ya sea con un secador de pelo o con agua caliente uno puede sumergirlos un ratito en agua caliente a las articulaciones que uno quiere mover y por lo general el plástico se ablanda y la articulación vuelve a... o mejor dicho la articulación se mueve la articulación hace lo que queremos pero si alguno sabe específicamente acerca de las articulaciones de Revoltek y qué hacer cuando están duras por favor háganoslo saber en la parte de comentarios a mí también me interesa ah, como verán estoy con Superman acá uno de los comentarios que me había llegado hace mucho cuando hice la review de Batman fue que tenía que ver con la estatura de Superman el actor que hace de Superman, Henry Cavill, no es tan alto como Ben Affleck que hace de Batman y hasta donde yo sabía estas figuras respetaban esa diferencia de estatura y cuando tuve a esta figura en mis manos y lo medí y lo comparé con Batman noté que ambos miden 48 centímetros, ambos miden exactamente lo mismo así que estas figuras no están tan a escala así que... bueno, eso, quería corregirme al final Superman y Batman en esta línea Jack's Pacific de 48 centímetros miden exactamente lo mismo y otra pregunta que tiene que ver con Superman era de Mia Adorno espero haberlo pronunciado medianamente bien que, bueno, quería saber si iba a hacer un unboxing de esta figura y sí, ahora que lo tengo voy a hacer un video es uno de los próximos que voy a subir, espero que aún te interese Leandrito182 me pregunta, o mejor dicho, me dice que muestre mi colección de cómics y figuras me encantaría hacer eso, tengo varias figuras y cómics para mostrar lo malo es que no tengo bien ordenado el espacio como para exhibir las cosas que tengo así que por el momento estoy mostrando mi colección de a poco con los videos que hago en las reviews pero me gustaría mucho llegar a hacer un video con mi colección de cómics también tengo muchas películas, principalmente en DVD tengo algunas en VHS pero creo que la colección de DVD es mucho más grande y como que no vale tanto la pena volver a los VHS pero sí hablo de VHS en un video de Star Wars ahí muestro mi colección de películas de Star Wars en VHS y DVD pero bueno, me gustaría poder hacer uno de esos videos en el futuro por el momento voy a seguir haciendo reviews de mi colección con artículos por separado después tenemos a Jorge Obed Hernández Miranda ah, perdón si estoy pronunciando mal sus nombres, en serio bueno, él me felicita por el video de Leva03 y dice que haga un video de High School DxD y de algunos personajes que la verdad no conozco porque no vi High School DxD pero si llego verla y tengo la oportunidad de conseguir esas figuras voy a hacer una review, no te preocupes y finalmente tenemos una pregunta que me llamó mucho la atención es una pregunta que dejaron en una de las reviews de McDonald's en especial, o mejor dicho específicamente Mordecai y Rigby de la colección de McDonald's de La Cajista Feliz creo que fue del año pasado, estoy casi seguro que fue el año pasado la pregunta es de Jesús MTZ y consiste en lo siguiente ¿cómo se llama esa cabeza cuadrada y que aparece en una caricatura? solamente se me ocurre Vimo si es de la serie de Cartoon Network o tal vez la cabeza grande que aparece en Regular Show que juega videojuegos, pero no recuerdo su nombre tampoco creo que tenía la sigla gran cabezota o algo así Big Head, no importa y bueno esto fue todo por esta ocasión este fue el primer episodio de Q&A o preguntas y respuestas les agradezco muchísimo por todos sus comentarios me sorprende la cantidad de gente de distintos países que ven mis videos yo pensaba que el algoritmo de YouTube solamente iba a restringir mis videos o promocionar mis videos solamente en la parte de Argentina donde los hago, pero por suerte no este canal está trascendiendo algunas fronteras y eso me encanta si quieren alguna o mejor dicho si quieren hacer alguna pregunta si tienen alguna duda alguna inquietud algún comentario déjenlo en este video así puedo responderlo en el próximo episodio de este estilo y bueno me despido hasta la próxima ocasión muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla y bueno hasta luego cuídense y y